La Secretaría de Finanzas y Oficialía Mayor analizan la situación del adelanto de pagos y prestaciones de sus trabajadores después de que la Federación anunció el adelanto de recursos a los estados para fomentar el buen fin y hacer compras con descuentos, por lo que el gobierno estatal estudia la situación y verifica que no sea contraproducente para las familias zacatecanas, asimismo para cubrir dichos pagos por el déficit económico que sufre el estatal. Sí, sobre todo porque fue una derrama de recurso federal, no perdamos de vista que el buen fin fue una iniciativa del gobierno federal y se dio solamente para empleados federales, todas las delegaciones que están en el estado disfrutaron de ese anticipo, el gobierno del estado no participó en su momento porque no tuvimos los anticipos de los recursos por parte de la Federación y tendremos que analizarlo y si en esta ocasión tenemos algún anticipo, veremos qué posibilidades tenemos para poder participar también en el programa. Así es, esa es nuestra problemática, como bien saben nosotros tenemos un problema de liquidez, de un déficit presupuestal muy alto y también el anticiparnos nos complica en esos mismos términos. Ha planteado, ellos están haciendo su análisis por parte de oficialía y tendremos que puntearlo con nosotros ya para cruzar los importes y las posibilidades de hacer los anticipos necesarios. Para Grupo B15, Oscar Hernández.